Música ¿Quién será el próximo güeta? ¿Quién van a funar? ¿Quién serán los rapitubers? ¿Quién van a llorar? ¿Quién será el payaso de turno? ¿Quién va a llorar? Dale, dale a Radio Funa, vamos a empezar Me sacaron del contexto, yo lo sé No sabía que tenía 12, creasme Yo te juro que era inocente, nunca te mentí Incluso ya dije que eso era gay Yo solo quería hacerme chistoso Ser al tiempo asado, pero no era en serio Las opiniones marginas de mis programas son bien contextos de croma y amor Por lo que tanto el show como los integrantes no se responsables Si te dan un poquito por no saber si crees que era una broma de algo en serio Vamos a arrepentir tu madre Así que ya gastaste tus sueños Yo soy de ñaño y que digo buh La familia entera se queja de tu horrible dolor Has estado ya 15 años sin la luz solar Dale, dale Radio Funa, vamos a empezar Te querés reír y llorar de todo el que se acab Si los panelistas la ponen, todo acabará Tus amigos ven y nada te salvará Dale, dale Radio Funa, empezará Gracias a todos por ver el video